¿Qué tal, mis queridísimos Libra? ¿Qué nos dice el universo maravilloso? Pues de verdad que Mercurio Retrógrado te ha hecho sentirte un poquito diferente. Traes un ego un poquito elevado, vamos cambiando, está entrando la luna nueva. Un beneficio totalmente satisfactorio para ti, benéfico en cuanto a economía, terrenos sociales y terrenos de dinero, de trabajo maravillosamente para ti. ¿Qué nos dicen estas cartitas tan hermosas y maravillosas? Pues sí, necesito que te relajes, necesito que estés en respiraciones profundas, necesito tu equilibrio. Yo te admiro a todos mis Libra porque tienen un equilibrio perfecto en su forma de ser, en su forma de hablar, en su gran corazón, pues es el momento de que estés en este contacto divino, lleno de la luz, para que vuelva otra vez con la luz nueva, la entrada de la luz nueva, maravillosa, y tú un equilibrio de perfección. Jala en este momento la luz del Espíritu Santo que venga a mí y que me llene, que me transforme, que me cambie en salud, en bienestar físico, mental y espiritualmente y verás cómo las cosas se te van a presentar de diferente manera. Y si iniciamos con este equilibrio perfecto, pues mira nada más qué carta tan hermosa la que te están brindando en este momento, porque te dicen, si tú tienes un equilibrio perfecto en donde tú vas adelante positivamente, dinero en abundancia, te llueve dinero maravilloso en estos Libras tan perfectos, tan extraordinarios e inteligentes. Este dinero te lo están regalando, este dinero te está llegando. El asunto es de que tú busques por dónde está llegando este dinero tan hermoso que nos hace sentirnos bien, que nos hace poder gastar, comer, disfrutar, vivir y gozar de la vida. Así de que dinero en abundancia te llega, no le digas que no, y pues debes de favorecerte tú al mil por ciento. Relaciones de trabajo, relaciones de familia, relaciones de amistades maravillosas que están contigo y pues vamos a tener que gozar de estas relaciones, pero vas a sacar tú un fruto verdadero de estas relaciones de armonía para que todo se te siga dando y conectando con cosas favorables para que sigas este febrero creciendo y caminando como debes de caminar por simple y sencillamente ser Libra. Así, con armonía, con pensamientos maravillosos y seguros de ti mismo para continuar. El trabajo maravilloso se te da, las relaciones se te dan y debes de seguir caminando porque abre las puertas. No nomás pienses que te va a llegar el dinero, vamos a trabajar exitosamente, hagas lo que hagas desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes, pero abre de puerta en puerta tu trabajo para que el dinero no nomás vuele, que llegue a tu bolsillo, que se quede y vamos a trabajarlo. Decreta fortuna. Si tú estás decretando fortuna en presente, es algo maravilloso y no te confundas con pensamientos negativos. Los pensamientos negativos, deséchalos. Ahorita con estos cambios retrógrados, hay muchos de Libra, personas, hombres y mujeres, pues que sí me han cambiado su carácter un poquito. Hay otras personas que se han sentido como muy creciditas, bájale tantito, pero lo más hermoso es de que tú tengas esta conexión con estos seres de luz. Recuerda y aprende que como es arriba en el reino angélico, es abajo en el mundo terrenal. Si tú tienes esta conexión con tu ángel personal y escuchas y te orienta para que tú estés gozando de economía y bienestar en este mundo, pues hazlo. Ya que vendrán cosas verdaderamente buenas y nuevas para ti. Hay cosas materiales que se fueron, pero no te preocupes, las cosas materiales van y vienen y lo que se fue va a regresar a ti en aumento. Va a regresar las cosas mucho mejor. No pienses en pérdidas, piensa en ganancias para que te favorezcas. Así de que adelante con pensamientos que realmente tú puedes lograr. Sí te digo que todas las puertas se te están abriendo en este momento. Te repito, grande, pequeño, mediano, lo que tú quieras hacer de trabajo, de abrir puertas para la economía, excelentemente bien. También camina con una firmeza, camina con una determinación como tú eres y atrae tu poder, atrae tus dones, tus talentos, suelta las riendas porque todo se te va a estar dando poco a poco para mejorar. Vas a ver cómo las cosas y las situaciones empiezan a subir y eso es sumamente importante. Cuando yo te digo que entres en acción, no permitas que nadie te atore. Tienes una mente para realizar lo que tú quieres, pues yo quiero que tengas un esfuerzo, no nada más mental, sino físico y de actuar para que tú galopes, entres a la acción de lo que te convenga inmediatamente y nadie tiene derecho a ponerte un límite. Nadie tiene derecho a decir no avanzas porque yo no quiero. Recuerda que eres una persona libre que puedes hacer lo que tú quieres y todo está a tu favor en este momento, en este febrero para continuar. Yo quiero que sigas adelante porque todos los caminos se te abren. Galopa, acciona y sube como las nubes, sube, sube para que todo esto siga continuando. Vas a estar en un momento de tomar decisiones, pero si le hablas a tu ángel personal, en automático las decisiones van a ser correctas. Ya sea que tú decidas a la derecha, ya sea que tú te quedes en la izquierda, pero la situación de las energías maravillosas están contigo al mil por ciento y tú debes de tomar decisiones, pero sin alejarte de la luz de Dios y verás que lo que decides va a ser perfecto. Sigue caminando, tienes una mente en realidad muy fuerte para que tú lleves a cabo toda situación. Aquí me encanta esta carta porque siempre a ti hay alguna carta que te dan de equilibrio. Aquí ya estás iluminada, estás iluminado por la luz maravillosa del universo y te dan el equilibrio de lo frío, lo caliente, de lo bueno, de lo malo, de lo blanco, de lo negro y las decisiones son tuyas. Y lo que hagas, pues simple y sencillamente, si estamos en contacto con los ángeles, arcángeles y coros celestiales, es una maravilla porque en el momento de que no sabes qué pensar, te llega la situación. Aquí lo único que tienes que hacer es estar abierta, abierto en tu mente para que fluyas. Todo camino te va a fluir en el trabajo y tú vas a dar brincos enormes, maravillosos porque lo vas a traer con tu mente y con tu ángel personal. Así de que no te me detengas. Cuando te está hablando tu ángel personal, cuando te están hablando, te dan la carta más hermosa. En primer lugar, la luz, las alas para volar y seguir adelante y el cuerno de la abundancia que te dan salud. Sobre todo, pide la salud. Teniendo salud, el ser humano es capaz con los buenos pensamientos de ser ese millonario emocional, ese millonario terrenal, esa millonaria en el dinero, esa millonaria en el trabajo, pues te felicito porque salió otra carta de la abundancia para que tú sigas adelante. Así de que tu ángel te va a guiar y los resultados te van a hacer feliz, pero feliz, te vas a sentir perfectamente bien. Mira nada más la carta de la victoria porque traes una gran influencia con Venus que te está relajando con esta luna nueva. Y en Marte, Urano te dan la energía con el dinero, pero también con el confort. Mercurio te dará sensatez a ser más práctica, más práctico y que formes un camino verdaderamente de victoria lo que continúa en febrero. Así de que pues todas las cosas están saliendo a tu favor. Debes de hablar, debes de pronunciar lo que tú quieras, pero cuando lo hacemos enojados o lo hacemos enojadas, pues como que no salen las cosas bien. Yo te aconsejo que busques al arcángel Gabriel y que le digas que él hable, ya sea que estás haciendo un negocio, ya sea que estás tomando decisiones importantes. Cuando nosotros pedimos al arcángel correspondiente que hable o que piense o que actúe por nosotros, inmediatamente todo se te da por añadidura. Así de que vamos a hablar con diplomacia, con sensatez, con muchísimo amor, con muchísima claridad. Y al darte nuevamente un equilibrio perfecto del yin y del yang, pues está contigo el arcángel Metatron y Gabriel nuevamente. Gabriel ya se manifestó dos veces para que tú puedas hablar con un equilibrio perfecto. La luz dorada se te sigue dando y en la unión de todas las luces te dan una luz platinada para la inteligencia, para que saques adelante. Pues en el dinero traes un cierre bastante bueno y así como traes situaciones muy buenas en dinero, también debes de equilibrar en el ahorro. No gastes en exceso, mi mejor consejo es que aprendas a dividir por porcentajes lo que vas ganando. Si no estás acostumbrada, no estás acostumbrado, al principio te cuesta un poquito de trabajo, pero eres un ser demasiado inteligente y si tú gastas, ganas y ahorras en porcentajes, te vas pero para arriba como las nubes. Vas a estar llena de excesos maravillosos con el dinero y el dinero pues realmente si lo ahorras, se queda, lo disfruta. Si no, se va rápidamente y vas a entrar a un desequilibrio. Camina con esta confianza y guau de bonito porque se te vuelven a manifestar dos veces el arcángel Metatron, tres veces el arcángel Gabriel, esto es extraordinario porque sigues en esta luz maravillosa y extraordinaria para continuar. Mis amadas solteras y solteritos, tengan mucho cuidado porque por ahí les pueden pues andar con otras personitas que no son ustedes y estas solteras, estos solteros pues va a haber engaños, toma pues mucha información de lo que tú ves, de lo que tú observas y toma decisiones adecuadas. Así de que cuídate de engaños todos mis solteros, todas mis solteras para que no los engañen y que ustedes se sientan satisfechos de a quién están eligiendo. Te vuelve a salir dinero, el dinero pues tienes ayuda angelical, terrenal y tienes compañeras, compañeros, socios o socias, pareja que sigue contigo que te están ayudando y suerte en febrero que se va esta suerte maravillosa hasta marzo. Así de que pues realmente hay cambios, cambios maravillosos que vas a hacer, sí, hazlos. Hay renovaciones extraordinarias, sí, y las vas a sentir, las vas a ver. ¿Qué nos dice el reino angélico? Apóyate en Dios y en los ángeles, no vivas solo sin ellos, no vivas solita sin ellos. Cuando tú quieras todo en este mundo terrenal, no te apartes de la luz de Dios y verás que todo se te da por añadidura. Honra y confía en tus sentimientos porque eres un ser verdaderamente lindo, extraordinaria y maravilloso. Pues confía en ti, en todo lo que estás haciendo y ponte a trabajar en paz. Realmente tú eres un hijo, una hija de Dios todopoderoso y sobre todo que eres una luz extraordinaria. Y sí, sí, eres una luz extraordinaria porque ahora te hablo del fósforo. El fósforo sirve para dar calor, para encender el fuego y para dar luz. El fósforo se encuentra con una vela y le dice, vengo para hacerte y darte brillo, darte luz para que sigas iluminada, iluminando al mundo. Y la vela le contesta, no porque me quemas, no porque me derrito, no porque me duele, no porque voy a arder y no quiero. El fósforo, ¿qué dice cuando das su luz? Pues vengo a llenarte de luz porque tu misión es dar luz a ti misma y a todos los demás. Tienes que brillar, tienes que salir adelante y es el momento ahora para que tú brilles y te enciendas y esa persona eres tú. Tú debes de encender y formar una gran luz como luz que has tenido siempre. Has tenido también experiencias muy fuertes que no quieres encenderte. Has sentido dolor, has sentido angustia, has sentido rechazos, has tenido muchos pleitos y muchas desilusiones, pero llega tu luz. En este momento, en este tiempo, quiero que sepas que tú eres una luz que toma el control de tu vida. Toma este control de ti principalmente. Este, esta lámina tan representativa te da todos los colores de tus chakras, de tu energía que tú llevas en el interior. Agarra el control de tu vida, agarra lo más maravilloso que tienes tú y empieza a girar los colores dentro de ti. Tú eres una luz interior y tienes muchas luces interiores maravillosas. Tú eres una luz y vas a dar luz a los demás con sabiduría. Recuerda que servir, compartir y el amor es el combustible que nos mantiene vivos a todos. Así de que te invito, toma tu control, ilumínate, ilumina a los demás y sonríe con una sonrisa natural llena de luz, llena de bienestar. Sigue adelante, sé una luz para vivir, para guiar y no te me apagues. Lo malo que existe en tu vida, quémalo. Lo bueno, ilumínalo y siempre sonríes. Y estoy fascinada con las libra, con los libra que me hablaron. Vamos a seguir en esta competencia para el 15 de marzo. Pienso seguir regalando todo el año. Vamos, suscríbete, toca la campanita para que te llegue la información completa. Hubo muchas ganadoras, muchos ganadores extraordinariamente hermosos. Estoy feliz porque ya tengo más amigas, ya tengo más amigos y verdaderamente ustedes son una luz. En el momento que reciben información, su luz se hace tan grande y tan fuerte que ustedes siguen adelante con grandes conocimientos. Muchísimas gracias a todas las libra, todos los libra que me hablaron, se comunicaron para, pues, ser esta luz que yo trato de darte esta armonía, esta perfección y seguir adelante. Hubo gente que sanó, mucha gente que sanó de situaciones bastante fuertes, que ojalá lo pongan, que lo comenten en YouTube para que vean las maravillas que Dios hace en ustedes. Mi número de teléfono, signo de más, 52-1-333-842-0955. Dale like en la página del oráculo de Raquel. Suscríbete. Toca la campanita. No te cuesta absolutamente nada de dinero, sino estar en una amistad, en una relación maravillosa. Y todos estos videos son para que los compartas, compártelos a tu alrededor con la gente maravillosa y tu luz debe de continuar. Como siempre te digo, te veo a la próxima.